Gran expectativa el día de ayer por el estreno de la quinta temporada de Combate. Buenas noches y bienvenidos a un programa más, pero no a la quinta de Combate. Combate. Los chicos antes del programa se mostraban un poco nerviosos, pero con muchas ganas de mostrarle al público televidente que así se puede dar más. Uy, no, estamos aquí hablando de lo que estamos un poco nerviosos porque es el primer día. Planificando la maldad porque se viene dura, ¿eh? Como los... ¡Ay! Entonces sí, estamos planificando la maldad. Estoy un poquito emocionado y al mismo tiempo medio nervioso, pero esperando, esperando ya que comience para dar. Más que nerviosa, emocionada porque ya al fin vamos a estar en vivo con toda la gente que nos quiera. Nos van a poder ver, nos van a poder apoyar y ahora sí a dar combate. Con la energía para dar de todo y demostrar que somos ecuatorianos y que Combate apoya a los ecuatorianos. Ellos han ensayado día a día y se han esforzado mucho para ganar los diferentes juegos. Para pesar de ser el primer día, los chicos no se dejaron llevar de los nervios, supieron manejar muy bien la estación de los circuitos y eso es lo importante. Yo creo que si así empiezan, yo creo que van a mejorar todos los circuitos con los que van a poner. Me encanta la competencia y yo no sé, me siento uno más de ellos como si hubiera estado hace tiempo. Me encanta, la grendolina es una bestia. ¡Azule! ¡A-A-Azule! ¡A-A-Azule! ¡Solo lo mejor en el amo azul! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta!